En información de último minuto, recuerda a usted que le presentamos la historia de este hombre en la colonia aviación de Torreón, en el bulevar Francisco Sarabia, entiendo, de un adulto mayor que cayó, se tropezó, al menos así lo pudieron haber narrado los testigos, pues ahora Lucero nos dice que la situación no se tornó del todo cierto, porque entonces las unidades de la policía están dando rondines en el lugar, porque al parecer el señor habría sido asaltado y lo habrían despojado de su bicicleta, es por eso que estaba tirado en el piso. Cuéntanos Lucero, adelante, buen día. Buenos días Ángela, efectivamente, pues el señor, hasta el momento el único reporte que tenemos, que probablemente se llame José de Jesús, pues habla algo, pues está desconcertado, está ahorita recorriendo unidades de la unidad de atención a víctimas y la Cruz Roja, la colonia aviación de Torreón para dar con el domicilio del hombre de la tercera edad, que fue este recogido, pues este tirado por algunos trabajadores de una dependencia federal ubicado sobre la Francisco Sarabia, y ahorita se está tratando de localizar a los familiares, a decir de las personas, de los testigos del hecho, pues el hombre siempre anda en una bicicleta, el hombre sale en su bicicleta, barre calles y probablemente se presume que haya sido golpeado para despojarlo de su bicicleta, por eso pues se está buscando a los familiares y se está haciendo un recorrido, sin embargo no se ha podido localizar el domicilio de este hombre y pedimos la colaboración de los ciudadanos para que si usted lo reconoce apoyemos a la corporación y a lo que es la benemérita institución para dar con sus familiares, el hombre va a ser trasladado en estos momentos a lo que es la Cruz Roja, las instalaciones de la Cruz Roja, donde será entregado ya formalmente a la unidad de atención a víctimas para darle seguimiento a este caso, pudiera tratarse hasta el momento, según algunas versiones, de que haya sido asaltado y lo hayan golpeado para arrebatarle su bicicleta a Ángel. Me está escribiendo Claudia Álvarez, directora de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Torreón, dice que ya acudió la unidad y le reportan que será llevado a la Cruz Roja y la unidad de atención a víctimas irá a la casa del hombre a avisarle a su familia y llevarán a alguno de los familiares a la unidad de la Cruz Roja Mexicana en la calzada Cuauhtémoc Lucero. Pero, ¿quién confirmaría si el señor fue asaltado o no en esta situación? Los familiares, por eso se busca localizar a los familiares. El hombre trae en una cartera muy mal estado un papel también en mal estado donde viene un nombre y una dirección, es una receta médica. Entonces van a ir los policías al domicilio que viene en dicha receta para tratar de ubicar si se trata de los familiares y poder descartar la versión porque, a decir de los testigos que le apoyaron cuando estaba tirado en el camellón, pues el hombre normalmente pasa todas las mañanas en su bicicleta ya que apoya en la limpieza de algunas empresas y comercios que están ubicados en la zona de la Francisco Sarabia. Por eso se presume que probablemente haya sido golpeado para despojarlo de su bicicleta y es una versión que se busca confirmar o descartar una vez que se tenga contacto con los familiares para saber a qué hora salió y si salió efectivamente en la bicicleta, Ángel. Lucero, ¿por qué no estás en la casa del hombre si tienes ya la dirección? Quiero que sigas a la unidad que va a buscar a esta persona. ¿Sí la tenemos ubicada o no, Lucero? Sí, vamos para allá. En sí, ahorita lo que estamos haciendo, Ángel, es que venimos a esta zona donde estaba la patrulla y la ambulancia porque alguna persona que iba pasando señalaba que vivía por este sector. La ambulancia y la patrulla decidieron trasladarse a este lugar para tratar de ubicar a los familiares, tratar de trasladarlo a su domicilio. Sin embargo, quedó descartada. Déjame, le envío un voice a Claudia para que nos apoye. Claudia, buen día. ¿Nos puedes enviar la dirección o la ubicación de la unidad de atención a víctimas para que Lucero pueda ir a buscar y estar con los uniformados? Claudia, gracias. Lucero, te despido con gusto y te paso la dirección un poquito más adelante, ¿va? Sí, esa es la colonia Bocanegra, la dirección está aquí cerca y vamos a trasladarnos precisamente para allá. Ok, gracias, Lucero. Buen día. Pues ahí está la situación. Vamos a la pausa comercial. Seguimos con más en Tele de Iremantotino. Buenos días. Gracias. Gracias.